¡Jau, stop! ¡Al marido, viste que me da la terrible pena! ¡Mañana tengo psicóloga! Bueno, a ella le contáis todas esas weas que estáis costando roción. Nunca había una persona tan feliz por ir al psicólogo. ¿Le dijiste a la psicóloga que estáis mea esquizofrénica? Sí, sí. Se nota, igual yo no creo. ¿Qué pregunta? ¡Ven a saludarlo, ya! ¡Ven a saludarlo! ¡Ya estamos bien! Ah, Raki, ¿por qué me dejaste con esta mujer? Por lo mismo. Ay, te he hecho la hora de pegar hasta los goles, weón. ¿Para que juegue su rol, por weón? ¡Buena, Rale, weón! ¡Oh, qué hijo la Nicole! La Nicole está tóxica, no sé qué pasa. Pero si yo no lo... Él me putea de la nada por llevarme un Minion. El chelado tóxico. ¿Qué pasó en top, weón? ¡Patético! Flash, Garen. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Pierdo en todos los 1v1? Flash, el top, espero gank. Rale, matáis a este free. Sí. Oye, Nico, ¿y vais a seguir ahí para siempre nomás? No, no, no. ¿Cuándo te vas ahí? No, no, si yo... Ya... Es que yo tengo... Una relación amorosa. ¡Ja, ja, ja! Ya la maté, ya la maté. Oye, weona. ¿Vos tenés plata, weón? No tengo plata, Racky. Te estoy diciendo que voy a ahorrar. ¿Cuántos horas? ¿Septiembre, octubre, noviembre, diciembre? ¿Cuánto meses está así? ¿Diespalo? Si lo ahorro hard, 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 sí. ¡Ja, ja! Pucha, que gana plata, weón. En un mes. Esto es kick, loco. Es que kick ayuda, pero... Puyen, dejen la view, por favor, para el sueño de la Nicole, que se pueda comprar el departamento propio. Para que se compre su casa propia. Para que se compre su casa y deje al tío tranquilo, por favor. Sí, con mi casa propia, estoy chata de vivir. No... ¿De vivir, eh? Estoy chata de vivir, punto final. Oye, si ganáis tres palos, ¿no? Gordes, ¿eh? ¿Qué pasó? Que me entendieran lo que quiero hacer o qué es lo que va a hacer de mi vida. Amiga, te apoyamos a full con todo nomás. Sí, ánimo nomás. Ahora, pégale a la weá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que me vayan en el cloro a los chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que no me caguen en la... El grupo culiado va acá, ¿no? No, yo me estaba riendo de la weá que pasó en todo, pero el grupo culiado es muy mala. Ese eres. El grupo culiado. Te lo juro, te lo juro, saquen clip, puta que no me crees en nada, weá. Saquen clip, cha, saquen clip, weá. Un culiado malo, weá. Pagana. Eh, vengan a pelear, po, weá. Brixiño, cuando... Ya tengo barrio. Brixiño, cuando gale en la flex, la weá entrete. ¿Qué fue el amigo? ¿Qué pasó, Brixiño, que yo no hablé, weá? Estoy en la cabeza de probó. Pinchamos, pinchamos, pinchamos. Ah, llegó, cagamos. Ah, chucha. Cranky, si no me muero. Toma, te ayudo. Pégale, weón. Lo matáis, lo matáis. Pégale, maraco. Me mató, weón. Me hizo cagar. Está bien amiga, weón. Uh, vos soy exitosa, weón. Sí, sí, pero eso no significa que el banco culiado te cobre más que la perra. Sí, pero eso significa que... La perra. Está difícil, está difícil. Pero se puede. Se logra echar. ¡Jo, jo, jo! En algún momento no logra. ¡Jo, jo, jo! A mamarla, weón. Sí, amigo. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? En San Miguel. Sí, sí, sí. Oh, bien, bien. Puta, este conchito, madre. ¡Me voy, me voy! Listo en... Me fui. ¡Role, mírame! Voy. No tengo... No tengo... ¡Bimba! Buena ulti, bueno. ¿Viste, viste, viste? ¿Tienes cura o algo? ¿Tienes que vaquear? ¿Tienes? No, no, no. No tengo gota, weón. ¡Boda! ¡Role golear y panérico, weón! ¡Cartus culiado con mierda! Tienes ulti, bueno. ¡Talcera, talsera, talsera! ¡Ven, Brexinho! ¡Ven, Brexinho! ¡Boda, Brexinho no está en el Discord para variar, gordo de mierda, weón! ¡Gracias por el follow! Ha significado a esta, weón, que es lo más seguro que la pucha de la serie, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡El dominator, weón! ¡Oh, oh! ¿Estás hablando que el dominator en vivo? ¿El dominator? Sí, sí, es real, weón. ¿En serio? ¿El break? Sí. ¡Ah! WTF. ¿Qué quedó la cagada ahí? A ver, a ver, a ver. Para ese, para ese. ¡Oh! Gracias. Oye, puta, que fome jugar top, weón. ¡Uh! Lo que juega Brexinho. Voy llegando, cabrón. Voy, voy, voy. ¡Ay! ¡Juda, me pegué el meo pique para mí una wea, weón! Igual que a uno. ¿Y este no tenía ulti? Voy, 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 voy. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Naisu! ¡Finaaa! ¡Qué weón! ¡Esa weón fue lo que más me dio rabia, weón! ¡Role, voy, 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 voy! ¿Le ganó? No sé si le ganó. Te la llevaste de free, weón. ¡Oh! ¡Pero me pega más que la concha de tu madre, weón! Está el cagado, weón. Pero como que no es tuya, weón. Me corre para allá, weón. ¡Vultéalo, weón! No la voy, weón. No la voy, weón. Sí. No importa, lo tengo todo el weón al culio. Lo corro, 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 lo corro. El chat está pegado, weón. ¡Está la weón! Me lo quería robar, weón. Porque el break está hablando con el Omi y acá estamos hablando del portario inmobiliario, weón. ¡Toma, concha! ¡Toma, concha tu madre! ¡Toma, taca, taca! Eh, me lo he equivocado. Hay mucho más que la mierda. Vamos a pidan". ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No, pero... ¡Eso! ¡Malo, cuidado! Buenas, buenas noches, que te vaya bien. Pero ¿qué pasó? Es con la skin definitiva. Es espectacular, mi amor. Ay, no, Chelao, cuidado. ¡No! El IP es siempre variado. Ok. ¡O la mierda! Vamos, Truman te pega, weón, ven. Oh, weón, 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 weón. Te peleamos, weón. ¡Ay, que se me ponen acá los cabros! Se me salen de los canastos. ¡Toy, estoy, estoy! ¡Uy, te los cinco! ¡Voy! ¡Qué portal inmobiliario! ¡Ni una weón! ¡Meo, Malfa y TAP de TikTok chino, Julio! ¿Cómo lo hice, Tat? ¿Cómo lo hice? Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, weón. ¡Porque te gano un Karen, weón! ¡Qué me va a ganar esto! ¡Y terrible 666! ¡Modo diablo, weón, a culiar el culo! ¡Se van, Reki! Esta weón es más maraca, weón. ¡Parecito! 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 Podrís prestarle la raja en cuota, te pagan al dog, y la sugar. ¡Uma, Malfa! ¡Que weón, mi amá! ¡Enter a vida, por fin, entera buena! ¡Uma, Malfa! ¡Uma, Malfa, terrible de mara! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me están desconcentrando, ya! ¡Me están desconcentrando, weón! ¡Hablando puras weas, puras weas! ¡Se puede jugar LOL! ¡No se puede jugar LOL! solitario bien de retrasado mental mira patético mira mira 4 en la mañana me llama corre raki que voy a cagar si hermana yo soy entero y 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